Este pedido es por internet. ¿Qué número de revisión? 278830. Vender productos de papelería a través de internet se convirtió hace cuatro años en el mayor reto de esta compañía papelera nacional. Hemos logrado una página interactiva donde la gente puede ingresar y hacer su pedido a través de carrito de compras. Como esta empresa, millones de personas naturales y jurídicas del mundo hacen presencia en internet comprando un dominio. El dominio es el nombre que se le da a una página web, de tal forma que sea una palabra o una serie de letras que una persona puede identificar y recordar. Cada dominio de internet va acompañado de una extensión, por ejemplo, .com, .net o .gov, entre otros. Para el caso colombiano, la extensión de segundo nivel es .co. Tomamos la decisión de tener el dominio de papelería .com.co porque queremos identificarnos como una empresa colombiana. Como en esta empresa, en Colombia existen cerca de 39.000 dominios .com.co, cifra que se multiplicará en los próximos meses, ahora que la extensión .co pasa a un primer nivel y obliga a las empresas a proteger su marca. Así lo explica el único registrador de dominios en Colombia regulado por el Ministerio de TIC. Las personas o empresas que no registraron su dominio durante la etapa de protección marcaria del 1 al 20 de abril, están corriendo el riesgo de que cualquier persona particular registre el nombre de esa empresa. Aún es el momento para registrar el dominio .co de primer nivel, pero el 9 de junio se vence el plazo para que las empresas o personas protejan globalmente sus marcas en internet. .